¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy la comadre de Azul y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy estoy muy, pero muy contenta porque mi amiga Meli Ringo o Meli Rico, me manda un beso de amiga, me dijo que jugara Granny. La verdad no sé de qué trate este juego, pero como me gusta complacer a mis amigos queridos, pues el día de hoy vamos a jugar Granny. Así que no sé qué vaya a pasar, no sé qué nos espera en este juego, pero quiero que me acompañen. No olviden dejar su like, váyanse suscribiendo por si les gusta mucho este tipo de videos. Y pues nada, vamos a comenzar. Bueno, bebés, pues ya estamos dentro del juego. No sé de qué trate, pero me da mucha intriga por empezar a jugar. Ok, le vamos a dar play. Ok, para los que no hablan inglés, esto dice, me encantan los taquitos de birria, con un poquito de nopal y acul. No, no es cierto, evidentemente no dice eso, pero le voy a dar continuar. Ok, ya nos va a abrir, ya nos va a abrir, ay no, qué pasión, qué pasión, qué pasión. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ok, día uno, ok, ok. Da buena pinta este huevo. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ah, ¿qué? Espera, ¿qué? Ay, ya. Güey, esta cosa se parece a mi casa. O sea, ¿ven esta pared? Literalmente se parece a la que tengo aquí atrás. Y vean este ropero, se parece al que tengo aquí atrás. Ok, ya mucha risa, mucha risa. Seriedad, por favor, seriedad. Ok, por lo que tengo entendido, nos va a salir una vieja mona aquí que se supone que no nos tiene que atrapar. Pero como yo soy tan estúpida, pues me voy a dejar atrapar muy fácilmente porque soy facilota. Ok, pues yo no veo nada. Yo no veo nada, todo normal. Ay, si le hace falta una remodeladita a esta casa, o sea. Ok, vamos a subir a este piso. Vamos a ver qué hay. Me da intriga porque quiero tirar esto. Ay, no, no me salió. Ok, 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 ok. Hay que esperar a que la vieja mona esta suba. Vean, 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 vean. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Espera, quiero que me vean. Quiero que me veas, culera. Ahí viene. Ay, no, no, no. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Aquí, 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 aquí. Me voy a esconder. Sí. No. ¿Me habrá visto? ¿Me habrá visto? Ay, no. ¿Qué está pasando? Vete. Ok, hay que esperar a que se vaya para que yo pueda salir y continuar con mis cosas. No inventes. Ok, 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 ok. La quiero dilatar a la culera. Ven para acá. Ven para acá, voy a tirar esto a la chingada. Órale, órale. Ok, ay, 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 ay. No, 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 no. Ok, amigos, vamos a volver a intentarlo. Como estoy toda estúpida. Ok, vamos a volver a intentarlo. Literalmente no sé qué misiones tengo que hacer, pero... Ay, no, espérense. Espérense, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Voy a tirar esto nada más de atrever para que se ponte. Ay, no, 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 espérense. Espérense, espérense. Ya me dio. Ya me dio. Ya me dio. Ya me dio. Ok, listo, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede, amigos. Nosotros podemos, por favor. Ay, no, a ver, María Purísima, sin pecado. Ok, 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 ok. Lo primero que voy a hacer... No sé qué voy a hacer, evidentemente. Pero tengo que enfrentarla. Tengo que enfrentarla a la culera. Tú no me das miedo, tú no me das miedo. Y es más, voy a abrir toda... No, no, sí me das miedo, sí me das miedo. No, sí me das miedo, perdóname. Perdóname. No, Anchi. Ay, amigos, nada más te sale así. Ay, no, qué falta de educación, en serio. Qué falta de educación moral tiene esta mujer. Espérense, 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 espérense. No. No. Ay, ya, no viene. No viene. Ay, no, no viene. Ustedes que me hacen caso. Ay, no, sí viene. Sí viene, sí viene. Sí viene, espérense. No, ya me vio. Ya me vio, ya me vio, ya me vio. Ay, ya, esta es la última. Esta es la última porque ya me está empezando a estresar este juego. Y voy a empezar a hablar pura mamada. Entonces, si no puedo, pues voy a terminar, que es terminar este video. Y te chingas. Ok, ¿por qué tengo sangre en la cara? No estoy entendiendo. Ah, pues es que ha de ser porque ya me estoy muriendo, ¿no? Sí, debe de ser eso. Hola, buenas tardes. No, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Amigos, ya ni puedo caminar. Estoy todo huilo. Ay, no, qué feo caso. No me va a ver la culera. Mira. ¿Qué? Espérense, está buscando. No, está buscando. Hasta eso se da el privilegio de buscar. No, no, no. No estoy. Ok. Ok. Hay que esperar a que se vaya para que yo pueda entrar y ganar este juego que me la va a pelar. Así que, ¿por qué? Porque soy la mejor en este juego, verdaderamente. Ya vete. Ay, no, no se va. Ok, ya se va. Ya se va la culera. Ok, 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 ok. Listo, 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 listo. Es hora de salir. Es hora de salir. Voy a tirar esto a la chingada para que suba. Espérense. Ay, no, espérense. Ay, no, 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 no. Por aquí, por aquí, por aquí. A la chingada. Le voy a la chingada. No. Está bien chafa este juego, la verdad. Yo no lo vuelvo a jugar. No me gustó para nada. Está muy, no sé. Así que, esto fue todo por el video de hoy. Ya me voy bien enchilada, bien emputada. Y pues nada, no olviden suscribirse, darle like a este video. Y pues ya. Bye. Bye.